... 53 minutos pasaron de las 21 horas, estamos aquí en vivo, desde Avenida Tucumán 395, esto es Airevisión Digital 31.2 de la Televisión Digital Abierta. Vamos a dar comienzo a este segundo bloque, vamos a hablar, bueno, como siempre, el Consejo Deliberante se acerca mañana, a esta hora seguramente se va a estar sesionando en el recinto, décimo, primera sesión ordinaria de este año 2018, esta vez nos acompañan el Consejal Rodrigo Sartori por Unidad Ciudadana y el Consejal Néstor Martínez a quien le damos la bienvenida, porque es la primera vez, digamos, no había venido nunca todo, así que le damos la bienvenida, y eso que está cerca, está cerca, por Cambiemos Rosales. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Caro, gracias por la invitación. Sí, ya aparezco en la sesión, ya. ¿Cómo nos preparamos para mañana? Bueno, bien, tranquilos, va a ser una sesión donde obviamente hay varios temas que se abarcan, pero comparado con otras sesiones, hay sesiones que hay debates que ya se sabe anteriormente, que van a haber temas que se van a debatir y van a ser extensos, no creo que sea puntualmente en la mañana. Sí, claramente, seguramente allá, más allá de lo que presenta cada bloque, nosotros hemos presentado los proyectos de los reclamos vecinales que canalizamos en resoluciones, pidiéndole al Ejecutivo que se arregle alguna calle, bueno, algunos basurales que hay por ahí a cielo abierto, pérdidas de agua APSA, que son reclamos que nos llaman los vecinos y que cuando vamos a los barrios a caminar canalizamos por ahí, que siempre se aprueban esos proyectos. Después, desde nuestro lugar, en bloque en conjunto con el resto de la oposición, hemos presentado un rechazo al decreto del presidente Mauricio Macri de sacar el Fondo Federal Solidario, más conocido como el Fondo Federal de la Soja, que lamentablemente va a repercutir primero en la provincia de Buenos Aires y segundo, bueno, en nuestro distrito, bueno, ese va a ser un tema que también se va a charlar y se va a debatir y se van a intercambiar opiniones y después, obviamente, se está hablando del tema del parque. ¿Qué opinión va a tener tu bloque con respecto al parque? Porque ya hemos conocido en el transcurso de los días, desde que se hizo de público conocimiento, la presentación de este proyecto de ordenanza por parte del vecinalismo local, estamos hablando de la IBR y de bien común, muchas fueron las voces que se alzaron durante el fin de semana, gente a favor, gente en contra. ¿Cuál va a ser la posición mañana de tu bloque? En este caso, nosotros vamos a respetar la voluntad de lo que quieran profundizar en el debate y coordinar y coincidir con el resto de los bloques, de los bloques autores. Si los bloques autores, dado el debate con el oficialismo y con los demás bloques, deciden querer aprobar el proyecto como está, nosotros lo vamos a acompañar, se nos ha consultado qué nos parece, por ahí se pueda coordinar o arreglar algo medio, algún término medio, de lo que no quieren que haya, digamos, que no haya coches el fin de semana como prueba piloto y del bloque oficialista que dice que esa no es la solución. Entonces, quizás haya un punto intermedio que se dé en el debate y nosotros acompañaremos ese punto intermedio. En caso de que no haya ningún punto intermedio, claramente vamos a acompañar la voluntad de los autores del proyecto. Bien. Néstor Martínez, presidente de la UCR, pero la ausencia mañana se va a estar dada dentro del bloque de ustedes por el concejal Nicolás Alamayo, quien es presidente del bloque, que hoy ha presentado su licencia, y del presidente del Consejo Deliberante, Adrián Otero, quien también presentó la licencia correspondiente. Una banca, un bloque que va a estar con caras nuevas, digamos. Sí, así es. Bueno, pero como decía Rodrigo, gracias a Dios, es una sesión que no da como para muchos temas de debates profundos como han sido sesiones anteriores. Calculamos que va a terminar temprano. Hay dos temas, tres en tapete, como que pueden llegar a ver esa discusión que decía recién Rodrigo, que es el tema del Fundo Sojero, el parque, y algún otro tema más que no creo que ir para más. Pero tranquilos, porque tenemos un equipo bárbaro, va a ser presidente del bloque Silvina Herrero, la cual tiene una experiencia. Bueno, Silvina es una de las que viene desde el principio con el grupo trabajando, así que tranquilos, está todo coordinado, y esperemos tener una sesión con debates interesantes, y nada, que todo llegue a buen fin por la ciudadanía, ¿no? El tema del parque, que recién decíamos, que recién decían, estaría bueno por ahí, me parece que van a pedir tratar sobre tablas, y estaría bueno por ahí un debate más profundo y pasarlo a comisión. Generalmente todas las ordenanzas, generalmente exigirán alguna comisión para allí trabajar y darle más forma para suministrar más datos, para invitar a gente, para nutrir más, y que la ordenanza sea mucho más positiva. Por ahí es una cuestión que se puede llegar a dar mañana, es una de las posibilidades, hay que ver también qué es lo que presenta y cómo lo presenta el bloque, los dos bloques que arman el proyecto, así que bueno, nada, pero bien, esperando mañana, y esperando discutir este tema, Bueno, igual ustedes como bloque salieron con un... Sí, sí, salimos, y está buenísimo que se ponga el parque en la agenda de la ciudad. Fíjate que, ¿quién hablaba del parque? Nadie. Yo me crié en Atepandós, el parque siempre estuvo como abandonado o descuidado, o no en agenda. Se han realizado estas obras, que para nuestra manera de ver, un esfuerzo, una obra que quedó muy linda, que va a quedar muy linda. El parque está en la agenda de la ciudad, en la agenda política, y obviamente que seguramente hay cuestiones para mejorar y hay cuestiones para sumar. Uno espera, siempre espera, al menos de mi parte y de nuestro partido, una política y algún proyecto superador. Creemos que mañana se va a dar el debate, yo lo voy a... Nuestro bloque lo va a plantear. No lo vemos como una locura, lo que dicen los bloques de cerrar el parque, pero tampoco vemos que sea la solución. Entonces, mañana en la sesión vamos a dar ese debate, y bienvenido, bienvenido en la gestión de este gobierno que al parque le ha dado una vista y lo ha puesto en agenda, y vemos que hoy toda la ciudadanía y todos los jóvenes lo están disfrutando. Más allá del debate, que seguramente lo vamos a ver mañana, ¿por qué la decisión del bloque de salir tan rápidamente con un comunicado? Bueno, pues en nuestra postura, sentíamos que estaba la necesidad de plantear nuestra posición. El proyecto y la inauguración del parque lleva un mes, un mes y pico. Me parece que hay que darle más curso, más tiempo. Nos parece muy apresurado, nos parece hasta una cuestión política de salir a presentar este proyecto y no dejar que el parque se acomode, que hay que, como te decía recién, hay cuestiones de tránsito que son las que son más puntuales que hay que acomodar y que dejar a tránsito que trabaje. Lleva un mes y pico el parque, un mes y pico. Me parece que no nos cerramos tampoco que es la solución, que lo que nosotros hacemos es lo mejor. Te vuelvo a repetir, estamos abiertos y seguramente hay que mejorar. Pero a un mes y pico de la apertura nos parece que no nos parece correcto. Te quería comentar que con el tema del parque, antes de que se apruebe la ordenanza para que se reforme o se hermosee, había un grupo de chicos que hacen running que estaban totalmente opuestos y que no querían que se haga nada en el parque. Entonces, nosotros fuimos, nos juntamos con ese grupo de chicos y no tan chicos en la esquina, me acuerdo que fue el sábado antes de las PASO, del año pasado, para comentarles y explicarles y no habían llegado ni siquiera a convocar 15 personas que querían que el parque se dejara como estaba porque ellos lo usaban para entrenar. ¿Qué quiero decir con eso? Es difícil, es muy complicado complacer a todos. Creemos que seguramente hay que nutrir a la ordenanza del parque con muchísimas más cosas, pero al mes y pico y después del esfuerzo me parece que primero hay que disfrutarlo y después hay que ir corrigiendo, pero no nos parece el momento. Más allá de sacando el tema del parque y algo que por ahí yo, por ahí lo converso a veces con Rodrigo porque es la persona que tengo más cerca del lugar donde yo me sitúo en el Consejo Deliberante, pero hay un mensaje, yo lo hablo siempre acá en el programa. Somos una ciudad muy particular, somos una ciudad no con muchos habitantes, pero sí con mucho tránsito. Tenemos tres accidentes de tránsito por día. La solución no está si prohibimos a uno o prohibimos al otro. El tema está en que no sabemos convivir, porque no vamos a disminuir los accidentes de tránsito poniendo un reductor de velocidad en cada esquina o un semáforo. No vamos a reducir fatalidades en el parque, en la plaza, poniendo más cámaras de seguridad o poniendo un policía por cada banco. En este sentido tenemos que dejar un mensaje claro y es que tenemos que aprender a convivir. Y lo que pasa es que se mezclan un montón de cuestiones, se mezclan un montón de cuestiones. Y ustedes lo deben ver, porque yo estoy en el Consejo y muchas son las personas que por ahí van a pedirte el reductor de velocidad porque, no sé, no me dejan dormir a la noche por las picadas. Vos fijate qué complicada que es la ciudadanía. Hay un ejemplo, una calle Libertad, que pidieron, pero hasta el hartazgo de poner el reductor y cuando se puso a los tres meses pidieron, por favor, que lo saquen. Bueno, se pidieron reductores de velocidad para venir a Tucumán. Es complicado. En varios lugares. Yo trabajé muchos años en moto. Digo, tengo experiencia de tránsito bastante, digamos, y del manejo. Obviamente hay que seguir concientizando, eso se va avanzando en distintas etapas de un montón de años interior y se sigue avanzando ahora. Pero bueno, yo creo que en el sentido del parque, creo que encontrar un término medio de las situaciones no parece que en este caso no está mal ninguna de las dos posturas. En la realidad, lo hablábamos fuera recién de cámara, no está mal. Lo que proponen los otros dos bloques es algo temporario. No están diciendo de cerrar el bloque para siempre. Y quizás ahí, hablando y avanzando sobre concientizar, sobre capaz que hacerlo dos o tres fines de semana y empezarlo a abrir de a poquito, una parte, la otra no. Quizás se puede llevar a un acuerdo o no. Bueno, ese va a ser parte del debate. La realidad que es verdad, que al ver estas obras nuevas que hay, que la hacen bien, qué sé yo, a algunos les puede gustar más o menos. Yo soy totalmente opositor a este gobierno y a mí me parece que la obra en rasgos mayores está bien. O sea, se le hizo algo al parque que no se le hacía. Había mucha gente que años decía que había que hacer algo al parque y después ahora salir un montón de otra gente que decía no, que lo queríamos como estaba antes. Bueno, es así. Siempre va a ser así con todas las medidas que se tome y me parece que lo que podemos aportar desde la oposición son ideas o querer que salga lo mejor posible a lo que se hizo. Hay dos realidades. La gente va a empezar a ir más al parque. Los vecinos y las vecinas van a empezar a ir más. porque por ahí el único lugar que había para ir era la plaza del centro o las distintas plazas de barrio, pero bueno, sobre todo la plaza del centro. La playa, pero ya para un sector más grande por ahí, más preadolescente, adolescente, para arriba por ahí. Digo, cuando no es en verano, ¿no? En verano sí. En todas las situaciones se ve. Porque ustedes van un fin de semana lindo, que esté lindo, y todavía no estamos en primavera, mucho menos en verano. Arroyo pareja y ahora que pusieron las mesitas para que la gente pueda estar. Estacionan el auto ahí, ahí, al lado de la mesa. Bueno, eso va a tener que ser concientización y, bueno, a ver si... A veces no sabes si aplicar el rigor de poner uno, uno piensa ahí, dice, pongo 10 inspectores y le cobro una multa porque a veces te da bronca, porque a veces hay que usar el sentido común nada más, ¿eh? Por eso digo de aprender a convivir a... El casco en la moto, hace... Estamos en 2008, creo que 2005, 2006, era impensado casi ver gente con casco en la moto. En ese momento el gobierno que estaba que decidió empezar a multar por no tener casco y fue la única solución que se encontró y hoy es... O sea, no digo que no vanda gente sin casco, pero es muy difícil verlo sin casco. Bueno, tratamos de concientizar, todos los bloques van a tratar de aportar alguna idea, digamos, no hay ningún bloque que esté en contra de la sobra ni de lo que se hizo en el parque. Me parece que se hace bien, hay que cuidarlo, los vecinos y las vecinas también lo tienen que cuidar, no nosotros solos, los vecinos y las vecinas también lo tienen que cuidar, no dejar mugre por todos lados, están los tachos de basura, digo, como podemos decir las cosas bien, también hay que cuidar los juegos, nosotros presentamos un proyecto que hay juegos rotos, están de antes rotos, están de antes, bueno, entonces ahora va a ir más gente, para que no pase nada grave ni nos pase nada a ningún nene o a ninguna nena o a algún mayor, bueno, estaría bueno que haya un mantenimiento, pero lo decimos en un lugar propositivo para solamente darle una mirada y decirle, bueno, esto se escapó, mírenlo y tratemos de que se arregle y de que se mantenga. Y después también queda en la sociedad de poder cuidar lo que se hace con la plata de los impuestos que pagamos todos. Yo simplemente quiero reforzar la idea y felicitar al Ejecutivo de que puso el parque en la agenda política y en la agenda de la ciudad y en la agenda de los jóvenes, así que nada, estamos muy contentos con esa obra y seguramente va a haber que ir reformando algunas cosas y mejorando. Exactamente. Bueno, aprovecho porque ya que los dos están debutando en el Consejo este año, los dos son nuevos. ¿Cómo vienen las sesiones? La mirada de cada uno, ¿cómo ven ustedes las sesiones en el Consejo? Estamos en la décimo primera, estamos a... Las sesiones comenzaron en mayo, casi abril. Es un tiempo más o menos ya que pasó la mitad del año, como vengan en lo que es sesiones. ¿Cómo lo van viviendo ustedes? Según quien te lo diga, bueno, a algunos le parece que hay sesiones muy largas, que son muy largas, que nunca pasó, o sea, te van a decir que siempre como muy tarde se va a ir a las dos de la noche. yo lo quiero que me digan que ustedes, vos, Rodrigo Sartor, ¿cómo vivís la sesión? No, a mí me, yo, digamos, me encanta la política, el debate político, creo que es la herramienta para transformar la realidad de las situaciones de todos, no desde lo individual, sino desde lo colectivo, y estamos ahí representando a la tercera minoría, salimos tercero, y bueno, llevamos esas ideas ahí, más todo lo que es, o sea, obviamente local, de las cosas que pasan en la situación distrital, más las problemáticas del vecino, en el sentido no macro, sino más chiquito que lo que hablábamos hoy, basura, las calles rotas, etcétera, bueno, miles de otros reclamos, a mí me encanta, obviamente, a veces que los debates son más pasionales que otros, yo admito que soy muy pasional al debatir, a algunos no les gusta, a otros no les interesa, pero es eso, puede haber, algunos se quejan de la extensión de por ahí del horario y todo eso, bueno, a veces pasa que hay debates largos, todos hablan, somos 18, la mayoría pide levantar la mano y quiere participar. ¿Vos no sentís que siempre se debate sobre lo mismo? No, no, obviamente, a ver, como en todos lados, pero yo quiero defender la política, siempre voy a defender la política, como en todos lados, obviamente, hay egos, hay conflicto entre concejales y concejales que entre ellos, bueno, pero pasa en todos lados, en otros lugares se manejan de otra manera, bueno, no les hemos encontrado la vuelta para manejarlo de otra manera por ahora, por lo cual, obviamente, hay veces que son hasta la mañana y decís, uy, mirás la hoja de proyectos y decís, uy, faltan 28 proyectos todavía y van a hablar en los 28, bueno, es parte del rol que nos toca, no digo que a veces uno no se, no estoy diciendo que uno a veces no se queja de estas cosas, no estoy diciendo eso, digo, pero es parte del rol que nos toca, lo aguantamos, la primera sesión que nos tocó debutar, nos fuimos a las 5 y media de la mañana, digo, qué sé yo, puede ser positivo porque hay debate político, alguno te dirá, ahí, pero no están solucionando capaz que nada, bueno, a veces solucionamos y a veces no, es verdad, pero a veces sí, bueno, yo me voy a quedar siempre con ese sí, y bueno, y después yo, o sea, nosotros nos postulamos a ese lugar sabiendo que si entrar vamos a tener esta responsabilidad y no podemos andar quejando, obviamente, el cansancio a veces, lo que te digo, son 3, 4 de la mañana, el otro día tener que levantar 7 y media, 7 y media, 8 de vuelta, pero bueno, digamos, sería mentiroso decir que no me quejo, pero es nuestro compromiso que tomamos y es lo que tenemos que hacer y para eso la gente no votó, bueno. Tal cual, tal cual, tal cual, yo la verdad que te lo podría definir en una cuestión pasional, no sé quién de los 18, quiénes de los 18 puede llegar a confirmar esto o a reafirmar con hechos, con alguna trayectoria, más allá que la tenga o no, es llegar al consejo con una pasión y como dice Rodrigo, son las 3, las 4, sí, faltan 18, pero estamos ahí, estamos discutiendo, es más, en mi caso, me parece que yo empiezo a hablar después de las 12, me tendría que fijar, después de 10 y media, 11, yo hasta esa hora estoy medio callado escuchando todo, a partir de 10 y media, 11 empiezo a hablar, no hablo demasiado, pero suelo hablar, después hay otra cuestión que yo he oído... Sí, no se te conoce enojado a vos todavía en el caso. No, 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 pero no hace falta gritar ni para marcar una postura. No, no, no marco el gritar, sino que uno muestra por ahí... no, porque bueno, por ahí es una manera de expresarme, que no quita que mañana me vea un poco más eufórico en algún... No mañana por la sesión, pero en el futuro que algún tema lo amerite o no. Después también hay que... Yo he ido mucho tiempo como militante al consejo y no siempre todos los concejales hablan o han hablado. hay concejales que pasaron por el consejo de liberantes y yo nunca les conocí la voz. En muchos años, en muchos años, por eso te digo, yo que he ido mucho tiempo del consejo como militante, por ahí este grupo de concejales, casi en su totalidad, habla, que hablan de todos los temas y eso particularmente a mí me encanta porque si estás ahí para debatir y para expresarte y para defender postura y para tratar de implementar algo que vos presentás, es el lugar y el momento. Entonces, la verdad que a mí no me asusta, me apasiona. Lo que también debo decirte que hay cuestiones que se deberían arreglar antes porque se pactan antes al presidente del bloque de que hay cuestiones que pueden ir esto va a comisión, esto va a comisión y se habla. Es el folclore del consejo, me dijeron a mí una vez. Si bien no me asusta, está la comisión para debatir. Entonces, esas cuestiones son las que se pueden achicar. Cuando hay que debatir un tema, obviamente que ahí vamos a estar primero en debatirlo, pero hay cuestiones que son innecesarias. Con esto no quiero decir que no me gustan, son innecesarias. Por eso uno a veces llega hasta las seis de la mañana, hasta las cuatro, que me parece que en muchos temas y en muchos proyectos deberíamos pasar de largo porque ya están pactados. Pero bueno, en la casa de la resonancia del pueblo y si algún concejal quiere hablar, difícilmente el del frente se calla y ahí empieza. Por eso llegamos hasta las seis. ¿Cómo está la relación con ustedes? Rodri es una banca sola, o sea que ustedes son siete. siete, ocho. Ocho. Una experiencia muy linda. Digamos, siete sentaditos ahí en el bloque. Una experiencia muy linda porque vos sabés que yo vengo de otro partido, estamos en alianza, entonces tenemos casi siempre posturas. ¿Va a seguir la alianza? ¿Cambiemos? Sí, sí, sí. Con el radicalismo. Sí, sí, sí. Tuvimos un plenario en Pigüé donde vino... ¿Y votaron por seguir? Vino luego, sí, después de horas de debate, después de horas de debate. Porque algunos no estarían diciendo lo mismo. No, 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 obviamente, seguro que no. Pero bueno, llegamos a la conclusión de que hay que seguir. No te voy a decir porcentaje, pero hay que seguir. Seguramente es un mínimo de la diferencia. Hay que seguir. No, te decía que por ahí hay veces que a las sesiones uno llega con un debate anterior. En cuanto al... Porque es una alianza, somos ocho, hay que consensuar, ocho más el ejecutivo. Y también, como oficialista, siempre es mucho más difícil. Si bien uno no tiene la experiencia como legislador, pero sí como militante de estar como opositor, como oficialista es mucho más difícil. Porque no tenés muchos proyectos para presentar, proyectos que vos tenés que presentar los tenés que consensuar con el ejecutivo. Es todo un equipo, es un trabajo más en equipo, lo cual se hace por un lado mucho más interesante, pero por otro lado a la hora de ver los proyectos y de ir a la sesión se ve como que no están haciendo nada y no es así. O sea que la verdad que a mí me... Porque es política me apasiona todo. Bueno, a mí me gusta siempre hacer que los concejales inviten a la gente a que puede ir a presenciar las sesiones. Si hay un bloque que invita a gente y hace participar. Sí, pero van cuando hay proyectos por ahí. Y sí, y sí, es verdad, pero bueno. Me gustaría que la gente no va, yo se integrice. Me gustaría en rato general que todos los vecinos y vecinas participen y se involucren en todo lo que corresponde a sus derechos, a todas sus cuestiones. Eso sería, digamos, el lugar donde tiene que llegar a una sociedad que debata mucho más cosas reales, importantes, pero bueno, falta todavía para eso, pero bueno, siempre está en ese camino. Pero bueno, se debaten muchos temas, creo que hay un montón de temas locales y yo también antiva bastante al consejo y creemos que desde nuestro bloque hemos llevado mucho los debates de las políticas nacionales y provinciales que se aplica que para algunos benefician, para nosotros no, en el distrito. Y bueno, nosotros dejamos nuestra posición bien clara y reflejada y bueno, eso también hace que se arme un debate de día y vuelta de todos los bloques. Pero bueno, es el debate que se da y me parece que está bien que sea así. Sería mucho peor que no se debata nada ni se hable nada y estemos dos horas y nos vayamos. Igual, uno nota en la ciudadanía que hay un poco más de compromiso que tiempos atrás con el tema de la política. Lo vamos a dejar para otro debate. Sí, sí. Yo al menos lo veo. Yo al menos lo veo. Y ¿saben dónde lo veo? Hace años atrás ni sabían quiénes eran los consejos. Guarda que hay gente que no sabe quiénes son los consejales. No, 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 pero tiene que ver mucho los medios de comunicación, muchísimos medios de comunicación, porque están mucho más instalados en el tema de la política del consejo, pero noto, no una gran diferencia, pero noto una diferencia con tiempos anteriores de que la gente está un poco más comprometida al menos con la política de la ciudad. Sí, eso sí. Muchísimas gracias por haber venido. Invitamos a la gente como siempre, mañana hay sesión ordinaria, a partir del año si hay banca abierta, mañana hay banca abierta. Sí, 18 horas. Entonces, a las 18 horas tema, ¿recuerdas? Escuela 10. Sí, proyecto de batería, pilas, bueno, de los chicos de la escuela 10. Muy bien. Habla una profe y bueno. Sí, nosotros compartimos, es una nota que compartimos aquí en el noticiero cuando los chicos fueron recibidos por el intendente municipal. Exacto. Muy bien. Bueno, hay un proyecto que presentó lo que cambiemos para la disposición final de las pilas, un proyecto muy interesante. Bueno, 18 horas banca abierta, 18.30 barra un poquito más, estará comenzando la sesión ordinaria. Así es. Invitamos a todos a que concurran al Consejo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Karol. Por la invitación. Nos vamos a un cortecito y viene en el último bloque un mano a mano con el titular de la cartera del Secretario de Desarrollo Social, el licenciado María Nógera. Gracias a vos, Karol.